5. Piscinas que no creerás que existen. Este es un vídeo en colaboración con el canal Curioseando, te recomiendo que vayas a ver la primera parte de este vídeo a su canal, te dejaré el link en la descripción del vídeo. 5. Piscina Parsa de Japón. El Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa en Japón alberga todo tipo de expresiones artísticas, entre ellas una muy curiosa piscina que nos muestra que siempre hay algo más allá de lo que puedes ver sobre la superficie. A simple vista pareciera que estamos frente a una piscina, que como todos sabemos son algo común en los museos de arte, y todo pareciera de lo más normal hasta que logras notar que debajo de ella hay gente caminando. La piscina es en realidad completamente falsa, de hecho son solo 10 centímetros de agua sobre un cristal en la superficie, y por debajo está completamente hueca y los visitantes pueden prácticamente crear la ilusión de caminar bajo el agua. A pesar de estar en un museo japonés, esta original idea es obra del artista argentino Leandro Erlich, originario de Buenos Aires, quien la llevó a cabo en 2004 y a la fecha sigue dando a cada visitante una experiencia tan singular como divertida. 4. La piscina del diablo. Las cataratas Victoria, son el espectacular salto de agua del río Zambece, situado en la frontera de Zambia y Zimbabue. Son famosas por su fuerza y el extraordinario contraste entre su anchura superior y el estrecho abismo por el que cae el agua. Su caudal es extraordinario, miden 1,7 kilómetros de ancho y 108 metros de alto y arroja más de 546 millones de metros cúbicos de agua por minuto. Solo los aventureros y amantes de la adrenalina, tienen las agallas suficientes para bañarse al filo del abismo. La piscina del diablo es una pared de roca natural, que permite a los turistas más atrevidos darse un emocionante chapuzón en el mismo borde del acantilado, a 103 metros de altura, muy cerca de la caída de las cataratas Victoria. No es la piscina más grande del mundo, pero sí una de las más peligrosas. De hecho, es doblemente peligrosa, primero por el abismo y en segundo lugar porque en cuestión de minutos, el caudal puede subir hasta un metro, con lo que se aumenta el riesgo de caer. 3. Piscina de cocodrilos. ¿Serías capaz de introducirte en el agua durante 15 minutos con un cocodrilo gigante? Si quieres vivir esta aterradora experiencia, solo tienes que ir al parque temático Crocosaurus Cove, ubicado en Darwin, Australia, donde ofrecen una experiencia que, como puedes imaginar, es muy diferente a nadar entre delfines en el Caribe. Este parque temático ofrece la posibilidad de bucear junto a un acompañante durante 15 minutos con uno de los cocodrilos de agua salada más grandes del mundo. Conocido como cocodrilo marino, es el reptil y el depredador de ribera más grande del planeta. De hecho, un macho puede pesar entre 900 y 1500 kilos y medir entre 6 y 7 metros de longitud. Para hacer esto posible, Crocosaurus Cove ha creado la jaula de la muerte, una estructura de cristal en la que puedes sumergirte para observar como un cocodrilo degusta su comida favorita. El parque Crocosaurus Cove cuenta con la muestra de reptiles de Australia más grande de todo el planeta, ofreciendo experiencias con cocodrilos únicas. Se puede nadar con cocodrilos jóvenes, alimentar a los reptiles y coger en brazos a un cocodrilo bebé. 2. Piscina en edificio. No es novedad que Dubai es un lugar donde los lujos y los paisajes modernos están a la orden del día. Esta ciudad con rascacielos y proyectos urbanísticos millonarios cada día deslumbran. En Dubai se encuentra el Hotel Intercontinental Dubai Festival City, que ofrece todas las comodidades, como una zona de spa, gimnasios, campos de golf, lujosos restaurantes, entre otros. Sin embargo, lo más destacado del lugar es la piscina de 25 metros que está situada en el piso 36 del hotel. Esta piscina está en el punto más alto del edificio y se asoma al exterior como si fuera un balcón. No es una piscina normal donde la parte final coincide con el horizonte, sino que funciona como una terraza que te causa una fuerte sensación de vértigo. Cuando uno se sumerge y abre los ojos mirando hacia abajo, se podrá ver el vacío de los 36 pisos de altura. 1. Piscina de sirenas. Desde el año 1947, las sirenas de Wikiwachi, Florida, han sido una atracción para muchos turistas. El marino Newton Perry fue el primero en abrir este peculiar parque acuático. Construyó un pequeño teatro con 18 asientos en un manantial cerca de Tampa, y contrató a chicas jóvenes y atractivas para bucear en sus aguas. Les enseñó a sonreír y respirar mediante un tubo de goma que suministraba oxígeno, mientras las sirenas nadaban bajo el agua. Incluso aprendieron a beber y comer mientras buceaban. En aquella época casi no había visitantes, pero con el tiempo las sirenas se hicieron conocidas en todo el mundo, y en los años 50, Wikiwachi se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados. Aparte de los espectáculos de sirenas, también había hermosos jardines, una playa y cruceros. Hoy en día Wikiwachi pertenece al Departamento de Protección del Medio Ambiente de Florida, y se ha convertido en la ciudad de las sirenas. ¿Qué piscina te gustó más? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Haré un vídeo del tema que más me guste, y saludaré, a la persona que propuso ese tema. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus amigos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!